¡Así comenzamos, Bella y Bestia! ¡Con ustedes, Carolina Moroso, ya llega Nico! Así es, bienvenidos. Nos arrancamos este martes en Bella y Bestia, pasaditas las 23. Siempre le reprocho a Wignacki que entrega un poquitito tarde, pero bueno, es un poco su propio espacio, su otro monoambiente. Bienvenidos, esto es Bella y Bestia. Y hay un día de la semana que ustedes saben, son de nuestro amigo Claudio Suchoviki, que va a hablar, porque muchas veces comentábamos, las mentiras tienen patas cortas, pero las mentiras tienen un costo. Y de costos hablamos con Claudio Suchoviki, claro que sí. ¿Cómo estás, Clau? Qué placer, gracias por la presentación. Por ahora te pido que me creas, por ahora que me creas, que la mentira para un hombre de negocios, para un negocio, para una empresa, incluso para el Estado, tarde o temprano, es una cuestión de tiempo, te termina saliendo caro. Hasta ahora créeme, después trato de demostrártelo. Yo creo que los argentinos medio que esa lección la estamos aprendiendo, ¿no? Que el ganar tiempo, la otra vez hablábamos del costo de procrastinar, bueno, el costo también de mentirnos quizás, para patear para adelante soluciones que tenemos que dar hoy, ¿no? Siempre el mercado te lo cobra. Siempre el mercado te lo cobra. Y con este sello y con el costo de la mentira vamos a estar hoy en Bella y Bestia, en la columna de Claudio Suchoviki. Pero atención porque arrancamos con información de último momento. Y esa es la imagen, una imagen escalofriante. Hace ya varios días que esto viene siendo motivo de preocupación porque hay un hombre que cayó en las cataratas del Iguazú, hay un cuerpo encontrado del lado brasileño y, por supuesto, todas las preguntas que surgen aquí, Paula Berni está con nosotros para hablar sobre este caso que conmociona al país. Hola, encontraron un cuerpo en Foz de Iguazú, ¿dónde? Del lado brasilero. Este hombre que habría caído del lado argentino, supuestamente fue encontrado del lado brasilero. ¿Por qué vamos a decir supuestamente? Porque se encontró un cuerpo, todavía no lo confirman, pero todo indica que sería este canadiense que cayó del Salto Bocetti en las cataratas del Iguazú y hoy fue encontrado a orillas de Foz de Iguazú, del río Iguazú, pero del lado brasilero. Ahora bien, esta foto que estamos viendo, el juez que entiende la causa no la toma como prueba, Carolina. ¿Por qué? Porque necesitan que algún familiar, algún conocido diga que es el mismo hombre que cayó y es el mismo hombre que encontraron del lado brasilero. Hasta ahora ningún familiar se ha acercado. Este canadiense fue registrado en un hotel y de ese hotel lo reportaron desaparecido. Desde que este hombre cayó a las cataratas, también desapareció este canadiense del hotel. Todo indica que sería el mismo hombre. Quien cayó del Salto Bocetti, decimos cayó porque por ahora no lo califican como un suicidio. No pueden decir que el hombre haya saltado. Ahora, también lo que descartan es que haya querido sacarse una selfie y se haya caído. ¿Por qué? Porque el juez entrevistó a más de 10 personas y ninguna lo escuchó. Ni gritar, ni tampoco de alguna manera querer resistirse a que el agua lo lleve, agarrándose de los pilotes o agarrándose de las plantas. Ahora bien, también podemos estar hablando de una persona que haya entrado en shock al caer al agua. Estamos hablando de unas cataratas completamente desbordadas. Vos estuviste ahí hace poco y me parece importante reparar en eso, ¿no? Si ya de por sí estamos hablando de una fuerza natural, bueno, inexplicable, ¿no? Ya con solo ver la imagen uno se puede imaginar lo que significa ese caudal y lo que significa caer en aguas tan, digamos, tan intensas. Turbulenta, sí. Exactamente. Ahora, ¿qué viste vos cuando fuiste a cataratas y qué medidas de seguridad se estaban tomando, no? Bueno, justamente cuando nosotros fuimos a las cataratas, el parque entero estaba cerrado. Tanto el circuito inferior como el circuito superior y, por supuesto, las gargantas del diablo, que al día de hoy continúan cerradas, las pasarelas están bajo el agua. Ahora, lo que hizo Parque Nacional Iguazú fue habilitar el circuito inferior y el circuito superior. El salto Bocetti es del circuito superior donde cayó este hombre. Lo que hizo Parque Nacional Iguazú fue habilitar estos dos circuitos justamente porque ya las pasarelas no estaban bajo agua, no había ningún peligro. Sí podemos estar diciendo que las cataratas siguen desbordadas de agua. 1.500 milímetros cúbicos por segundo caen de la garganta del diablo. Hoy están cayendo 16.400, 10 veces más de lo normal. Así que imaginemos la fuerza que tiene hoy el agua, la magnitud de esto. Tan solo estar en las pasarelas y ver el río Iguazú, te puedo asegurar que te hacía desestabilizarte, te hacía perder el equilibrio y tener vértigo. Entonces, no se puede descartar que este hombre de 58 años en algún momento haya perdido el equilibrio, se haya caído. Pero por otro lado, estamos hablando de que se sacó zapatillas y medias. Zapatillas y medias que dejó sobre un pilote. ¿Qué dicen los testigos? Bueno, se la sacó porque como el agua un poco ingresaba a la pasarela, hacía calor, no quería hacerle mojen y las dejó. Otros lo que dicen es, tenía la intención de saltar. Lo cierto es que hasta ahora se está buscando familiares de esta persona, se está registrando la habitación de hotel de este hombre que se registra desaparecido y tratan de ver si es la misma persona que se encontró en Foz de Iguazú, la misma persona que saltó de las cataratas del lado argentino y es la misma persona que denunciaron desaparecida en el hotel. Mientras tanto, hoy se está evaluando nuevamente cerrar el Parque Nacional Iguazú. Bueno, y por supuesto con este tema va a estar el seguimiento y la cobertura de Paula Bernini. Muchísimas gracias por estar en Bella y Vigión. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y seguimos con información de otro caso realmente espeluznante. Vamos. Bueno, y esta imagen estremece. Es la agresión al chofer del auto en el que viajaba una jugadora de 20 años que moría en un accidente de tránsito hace 10 días. Una jugadora de argentinos de Merlo. Así agredían al chofer. Hoy tenemos que estar hablando de otra muerte que sacude a este mismo club y es justamente este mismo hombre. Y atención, porque lo que están investigando es si no murió por la golpiza que le propinaron en este ataque después del accidente en el que muere la jugadora de 20 años. La información en el caso la tiene Darío Lopreite. Darío, te escuchamos. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tremendas las imágenes que estamos viendo. Esto pasó en el hospital de Varadero. Bueno, recordemos que cuando el grupo de futbolistas de Argentina de Merlo volvían desde Rafaela en Santa Fe a la altura de Varadero, kilómetro 218, el auto en el que viajaba Juliana vuelca. Lo manejaba el directivo Ricardo López, que es el hombre que estaba herido allí adentro al que golpean. Él y otras tres chicas salvan su vida y Juliana lamentablemente muere allí al costado de la ruta. La familia de Juliana viaja hacia Varadero. Ahí se ve, la justicia va a determinar quiénes son, pero esto indica que se trata del padre, de Juliana Cristian Gómez y otro familiar. Quienes entran, ahí es el lugar donde está este hombre sobre una milla y le empiezan a pegar. Las imágenes son tremendas. Es una cámara de seguridad del hospital. Fijate, claro, que hay varios policías en el lugar que no los pueden detener. Son dos personas las que entran. Mirá, ahí se ven, no los pueden frenar, se meten en el lugar donde está Gómez allí en una camilla, se supone, en una cama, y le empiezan a pegar. En un momento se va a ver allí las trompadas que le pegan. Mirá, este hombre desde el hospital de Varadero, Ricardo López, fue trasladado al hospital de Morón por su obra social, a un sanatorio de Morón. Este hombre tenía golpes en la cabeza, en un ojo, en el pecho, en la pierna. Bueno, días después, ayer exactamente, este hombre muere en la clínica de Morón. Entonces, la justicia la debe determinar. La autopsia se hizo en el día de hoy, todavía no están los resultados. Si la muerte de Ricardo López, el secretario de Prensa de Mar, lo fue por estos golpes que estamos viendo acá, por toda esta violencia allí en el hospital de Varadero, o sucedió por el accidente, por algún golpe, cuando el auto que él manejaba volcó y dio varios tumbos. Y las chicas... Es un delirio ver la secuencia. Darío, disculpame que te interrumpa, pero quiero reparar en esto que nos acercás vos, y por supuesto es muy valioso todo el contexto que nos da. Pero las imágenes son de una brutalidad total, ¿no? Recordemos, este hombre además integraba el club, digamos, otro integrante del club. Hablamos de una segunda muerte y hablamos también como de un ataque, bueno, como vos decías, ¿no? Que no había forma de frenarlo. Personas que, por supuesto, en el dolor y demás, pero realmente esto es una salvajada lo que estamos viendo. Es ojo por ojo, ¿no? Estas imágenes, no alcancé a escucharte, Nico, pero... No, digo que es ojo por ojo, Darío. Sí, sí, la verdad es que uno entiende el dolor, ¿no? De esta familia le avisan que su hija, que volvía de jugar al fútbol, representando a Argentina, no lo había muerto en la ruta, la familia viaja hacia Varadero y el papá, y se supone que es otro familiar, que están así, son dos hombres, son los que toman este tipo de represalia, ¿no? Como decís, Nico, ojo por ojo, ahora este hombre, evidentemente, va a tener muchos problemas con la justicia, porque la justicia por ahora lo imputó, pero quiere saber por qué murió López. Detrás de esto, que es realmente tremendo, está la historia de lo que es el fútbol del ascenso, ¿no? Porque no solo el fútbol de hombres es muy precario, muy humilde, con muchas falencias en el fútbol argentino del ascenso, sino que el fútbol femenino es mucho peor. Lo han dicho las chicas, no lo digo yo, las chicas con paridas de Juliana han sacado un comunicado en las redes sociales, donde responsabilizan de todo esto al club, a los directivos de Argentina de Marlos, que los hacían viajar en autos como ellas pudieran, no les pagaban un colectivo, ocurre cualquier club que va a jugar de un lugar al otro. Las chicas debían costearse, no solo el viaje, debían costearse la ropa, comprarse los botines, las pelotas para entrenar. Digamos que en este club juega Rocío Oliva, que es la ex pareja de Marlona, que es una chica muy conocida en el mundo del fútbol femenino. Todas ellas han dicho, esto no fue un accidente, esto fue negligencia, además de decir que las chicas que sobrevivieron en el accidente, dicen que Ricardo López se durmió. Y claro, mirá, habían viajado el viernes a la noche, desde aquí a Rafaela, unos 700 kilómetros, llegaron a las 7 de la mañana del sábado, estuvieron allí, desayunaron, después jugaron el partido, las chicas, Ricardo López, como era el secretario de prensa, sacó fotos, no es que durmió en el auto esperando que termine el partido, y después volvieron, otros 700 kilómetros. Es una situación de mucha precariedad lo que contás vos. Sabés que me hace acordar cuando se hablaba mucho de los accidentes que se daban en algunos circuitos de bandas que hacían 7 shows por noche, 8 shows por noche, donde uno lo que ve, o por lo menos lo que también tiene que estar bajo investigación es, bueno, ¿cuál es el cuidado que hay de esto? Porque estas son todas personas que trabajan, que necesitan descansar, que necesitan poder tener las condiciones mínimas para trasladarse de manera segura. Claro, pero ahí los trasladaban a un chofer, ¿no? En el caso de las bandas que, bueno, hay que ver también, después de tantos viajes el chofer no da más. Como pasa con algunos choferes de larga distancia, que duermen mal y terminan generando algún tipo de tragedia. Ahora, esta persona, y eso lo va a determinar la justicia, era el secretario de prensa, como vos decís, ¿no? Sí. Él tampoco está preparado ni para manejar mucho, ni para manejar profesionalmente. Bueno, tragedia es dentro de tragedia, ¿no? Ahora sí no se va a resolver nada. Evidentemente, Nico, los directivos de este club argentino lo tienen que dar explicaciones, tienen que dar explicaciones de por qué, por lo menos ellos tenían una infraestructura tan precaria para un equipo que está jugando en la División C del fútbol argentino, ¿eh? Y esto está representando a la AFA. La Asociación del Fútbol Argentino sabría que esto pasa, ¿no? Que las chicas tenían que hacer rifas para poder viajar, para, lo que dije, comprarse la ropa, las pelotas de fútbol. No había pelotas en el club para que entrenaran. Bueno, en estas condiciones ellas viajaban, habían hecho otros viajes ya, y lamentablemente esto terminó en una tragedia doble, porque acá la familia de Juliana, su papá sobre todo, va a tener que dar una explicación de lo que pasó y veremos qué dice la autopsia. La autopsia se hizo hoy a la tarde y todavía no están los resultados. Por lo menos el fiscal, que también es mi apellido Gómez, Vicente Gómez, es el que tiene que tener los resultados y que tiene que determinar qué pasó con esta circunstancia que estamos viendo que realmente es cabrosa. Exactamente. Muchas gracias, Darío. Un abrazo para los dos. Saludos, gracias. Adiós. Bueno, otro relato salvaje, doblemente trágico. Cambiamos de tema, nos metemos con lo que trae... Argentina bestial total. Con lo que trae... Sí, Argentina bestial, totalmente. Nos metemos ahora con lo que trae Claudio Suchovic, y acá tenés tu té, porque estás mal de la garganta, así que acá en Bella y Bestia te cuidamos y tenés tu té. En toda la tos la tiré en W. Bueno, no importa, pero nosotros te cuidamos, así te recibimos. Claudio Suchovic, bienvenido. Me gusta el tema del que vas a hablar. Me gusta. Se los tengo que demostrar ahora, voy a tratar. No mientas. No mientas. No, porque te sale caro. Tardo o temprano te sale muy caro. Subtítulos, si querés. ¿Por qué ser honrado es un buen negocio? No solo es mejor, sino que es un buen negocio. Empiezo. Descripción técnica. El que pasó por una universidad de economía, finanzas o lo que fuera, lo habrá estudiado, quizás en la secundaria, el que estudió contabilidad, habrá estudiado hasta el hartazgo, valor actual neto y tasa interna de retorno. Van y tir. Vamos en castellano ahora. El precio de un activo surge. ¿Cuánto vale una casa? ¿Cuánto vale un negocio? ¿Cuánto vale un taxi? ¿Cuánto vale un bono? ¿Cuánto vale una empresa? Surge del valor presente, del precio, es igual al flujo futuro que me va a dar eso. Si yo me voy a poner un taxi, tengo que comprar un auto, tengo que pagar una licencia, todo lo que necesito para tener un taxi es la plata que pago hoy, es el precio. Lo que creo que voy a ganar el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, traído a valor presente el dinero. ¿Por qué? Si yo en vez de comprar un taxi, pongo los, vamos a poner 100 mil pesos, los pongo en un plazo fijo, dentro de un año voy a tener 200 mil pesos. Si yo con el taxi no duplico el dinero, no hice buen negocio, me convenía dejar la plata en un plazo fijo y no hacer eso. ¿Se entiende hasta acá? Es el costo de oportunidad del dinero. Entonces, el valor presente, el precio de un activo es el flujo futuro descontado de una tasa de interés. Si la tasa de interés, el denominador, lo que está abajo, es muy chiquito, muy chiquito, porque confían en vos, te prestan re barato, conseguís crédito re barato, porque sos honesto, por lo que fuera, es muy chiquito, el precio sube. Si la tasa de interés es muy alta, porque no confían en vos, porque estás en el veraz, por lo que fuera, el precio baja. Eso es la explicación técnica, pasó lo difícil. A ver. Argentina va al FMI y está ya 2400 mil veces en 70 años. No solo el FMI, ojalá, porque ese es un prestamista político. Pero vamos a un caso práctico. Sí. Mañana querés abrir un hotelito en San Martín de los Andes. ¿En Calafate puede ser? San Martín de los Andes en la zona de la toma. Ajá. Claro. ¿Cuánto le pedís que te rinda una inversión? Vale lo mismo que hacer ese mismo hotel, no sé si Calafate, pero en otro lugar. Me conviene entonces tomar tierras, termina siendo muy contraproducente contra el trabajo. Aparte de que está mal, que es ilegal o todo lo que ustedes quieran, termina siendo contraproducente para la zona si yo no tengo el respeto a la propiedad privada. La inseguridad. Me pongo en Rosario. Alguien que quiera abrir una panadería. Y que ve los actos de violencia si no me das esta plata, si no te protejo o lo que fuera. ¿Cuánto le voy a exigir? ¿Cuánto tiene que rendir la inversión para que tenga sentido hacer un negocio? Amigos, sin seguridad jurídica es imposible que haya negocios y si los hay, los va a ser ventajeros. La calidad de empresario que vos tenés también tiene que ver con el nivel de escrúpulos que tenés para hacer negocios en esa determinada zona. Por eso no nos sorprenda, muchas veces cuando lees cuadernos y un montón de cosas, vas a ver los escrúpulos que necesitas para hacer negocios en un lugar donde necesitas el favor adecuado, el contacto. Una coima institucionalizada. Ese es el descuento que vos le exigís a una inversión. Voy del otro lado del mostrador. Vamos a suponer que alguien me presta 10.000 dólares. Argentina, salió a tomar 10.000 dólares. Si te prestan al 4% anual, como le prestan a Uruguay, al 4% anual, esos 10.000 dólares en 20 años se te convierten en 20.000. Me prestaron 10.000 y en 20 años debo 20.000. porque me prestaron al 4% anual. ¿Por qué? Porque cumplo. Porque cumplo la palabra. Si me prestan al 10% anual, como a la Argentina, porque de vez en cuando no cumplo la palabra y le echo la culpa al que me prestó, en 20 años termino debiendo, esa es la cuenta, 80.000 dólares. ¿Quién hizo mejor negocio? El que cumplió la palabra y Argentina dice bueno, de vez en cuando hago una quita. Sí, pero hago una quita, pero termino debiendo de 20.000 a 80.000. cuatro veces más. ¿Ustedes se creen que el que invierte el acreedor es tonto? Cuando vos vas a un cuevero o una empresa va a una cueva o una pyme o alguien va a una cueva, vos te crees que el cuevero no sabe que vos no tenés acceso bancario y cómo se cobra el riesgo pidiéndote el doble o triple de tasa. Así como nosotros hablamos mucho tiempo de fondos buitres cada vez que invierten en deuda argentina, ¿por qué? Porque son estudios de abogados, ¿por qué? Porque están especializados en el conflicto. ¿Por qué? Porque saben que va a haber conflicto. Entonces, dime con quién eres y finalmente vas a ver la calidad de inversores que vos tenés. Por eso, la teoría o lo que quiso ser la columna o intentó ser la columna diciendo, vos podés mentir, hasta podés ganar de corto plazo, pero a largo plazo vas a tener los inversores, los empresarios que se ajustan a esa realidad. Por último, yo decía, sin seguridad jurídica no vas a tener inversiones, pero hay un dato más que hay que agregar a la Argentina de hoy. Sin seguridad física no tenés inversores, no inversiones. Es que no tenés Estado. Si el Estado no puede cumplir con su rol definitorio, porque en definitiva es eso la definición misma de Estado, ¿no? Desde el Estado, que decía que también de un gobierno, tarde o temprano termina pagando eso. Porque hoy necesita dinero para financiar un déficit fiscal, nadie le presta porque no me pagaste, no me pagaste, no me pagaste, no me pagaste, no me pagaste. ¿Cómo terminan financiando? Emitiendo, emitiendo, emitiendo. ¿Y qué termina sucediendo? Inflación, 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 inflación. ¿Y qué termina sucediendo? La calidad de vida de todos nosotros es mucho peor. Entonces, cuando vos querés sacar la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado, no es muy lejana la conclusión de respetan las reglas. Reglas tienen todos, en la Argentina también hay leyes, pero por más que haya leyes y no las cumplís y no pasa nada, no pasa nada. No, por supuesto. Entonces, es un buen negocio respetar las reglas si están consensuadas, si es en democracia y lo que fuera, porque en el fondo es como que encauzás. Si termino la columna, citando a Jaime Barílico, no sé si... Sí, sí, claro. El filósofo murió. Tenía un ejemplo que era buenísimo, que decía, mira, si vos manejás por una ruta bien ancha, bien ancha, pero sin ningún límite, sin ninguna marca, mirá lo de arriba, el auto va zigzag. Si vos tenés una ruta más angosta, pero limitada, que vos ves las líneas de los costados, entendés las reglas, manejás derecho. No es el ancho de la ruta, sino que conozcas el límite que vos tenés. Y él decía, limitar todo está mal, conocer los límites está muy bien, porque es lo que te termina encauzando. No sé si los convenció o no, pero somos rehenes de creernos que, como digo siempre, tenemos una página más que el libro. Te crees vivo porque te salteás una fila, porque te salteás, pero el mercado te lo cobra. Por eso, tu casa vale menos que en un país vecino. Por eso, tu salario vale menos que en un país vecino. Por eso, no sé, una empresa, instalarla acá. O, termina haciendo negocios aquel que tiene bajos escrúpulos. Sí, o el que está fuera de las normas, ¿no? El crimen organizado. Los cueveros, por ejemplo, ¿no? Están haciendo negocios, a ver, este país nació así, con el contrabando de la aduana, ¿no? Y estamos de vuelta en el 2023 y un poco sigue todo eso, ¿no? Es un muy buen punto porque vos crees que estás regulando la economía, pasa hoy, pero en realidad lo único que estás haciendo es aumentando los spreads para que gane el que no tiene escrúpulos. Si yo le pongo un límite al dólar y vos ves un montón de gente, cambio, 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 ¿quién termina haciendo el cambio? No va por la regla formal, termina yendo por la regla informal. ¿Y quién termina ganando? El que tiene menos escrúpulos que se expone finalmente a hacer algo que no es legal. Cuando vos pones un, no sé, límite al supermercado o que no puedes tener tal precio y vos ves que te venden entradas blue, ahora lo hablamos el otro día, figuritas blue, gasoil blue, ¿quién termina ganando? El que no tiene escrúpulos y que él se anima a hacer eso. Además hay impunidad, no tiene costo, ahí sí no tiene costo tal vez la mentira o la informalidad. Yo digo... Tiene un costo para el país, para todos, pero para el trucho es cambalache, cualquiera es un doctor, cualquiera es un señor. Ahí me destruís la teoría y está muy bien. No, 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 pero está muy bien, está muy bien. Al revés, te lo tomo. El costo sigue siendo muy grande. Yo creo que a la larga la pagás en la calidad de vida que terminás viviendo porque tus hijos viven ahí, o sea, desde algún punto de vista... Es más, suponete que haces todo trucho, tampoco tenés la disposición de tu dinero y vos estudiaste y denunciaste en muchos casos que la plata no los ayudó a tener mejor calidad de vida. No, claro. Es solo dinero. Al revés. Pero con solo dinero no mejorás tu calidad de vida si no tenés cómo vivirlo decentemente y poder tener el auto que te esforzaste o que la gente te salude, que puedas caminar por la calle. Pero, además, la historia de las naciones, de las personas, de las instituciones tiene que ver con saltos cotidianos de confianza. Todo lo que hacemos, la plata que manejamos es un voto de confianza, es todo simbolismo de confianza. O no, digo, tenemos una baja calidad institucional esencialmente porque tenemos erosionada la confianza. Y tenemos, es muy buena, y tenemos erosionada la confianza porque las personas están por encima de las instituciones. Claro. Entonces, en los países que tienen éxito son, las instituciones están por encima de las personas. Lo viste incluso en países con muchos problemas de corrupción, con gente presa de corrupción, Perú, pero las instituciones estuvieron por encima que si vos no cumplís el presupuesto, sacaron al presidente. Pasó en Brasil con Dilma o lo que fuera. Las instituciones estuvieron por encima de las personas. Tarde o temprano con el escándalo de trampa o lo que fuera. Las instituciones estuvieron por encima de las instituciones. Acá no. Acá se irá discutiendo las personas por encima de las instituciones porque una persona, seguimos hablando de ismos, ponerle el nombre que quieras, de lo que fuera, por encima de una institución. Claudio, acá se truchó el INDEC. O sea, lo que tiene que medir lo que está pasando, se dibujó y era una realidad que lo admitían los propios funcionarios. Yo recomiendo mucho a quien le interese leer el libro de Guillermo Moreno. Él escribió un libro. El capítulo donde cuenta cómo Kirchner lo nombra secretario de Comercio Interior y cómo con él acuerdan el precio de la inflación. Dice, ¿cuánto va a ser la inflación? ¿Cuánto querés que sea? El famoso ¿Cuánto querés que sea? Es coma no sé cuánto. Y se está yendo y dice, ¿dejo que sea 9,28? Algo así. Lo cuenta así, ¿eh? Bueno, y Moreno dice, y tengo el orgullo de decir que finalmente cumplí con el 9,28. Y tuvo su costo. Claro. Porque en el fondo tenés un montón de juicios de activos que ajustaban por inflación que los estás perdiendo. Obvio. Vos sabés que la deuda argentina me tocó estudiarla y de ahí sí me siento muy seguro de lo que estoy diciendo. La deuda argentina la mayoría fue por mala praxis. Desde el punto de vista de juicios del Estado o juicios al Estado o corrupción que terminaste pagando porque perdiste esos juicios que eran obvios. Pasan en muchas compañías también. Pero bueno, vos decías o hablábamos también de la intermediación o nada, desde este punto. Fijate cómo la sociedad termina pagando y termina siendo rehén de eso que cree que salteando una fila, salteando una vacuna, salteando lo que fuera, ganás dinero y lo terminás claramente pagando en tu calidad de vida. Sí, hay una canción de Bob Marley que dice, bueno, la frase es muy conocida y ya casi remanida de tantas veces que se repite, que es You can fool some people sometimes but you can't fool all the people all the time. O sea, podés engañar a alguna gente algunas veces pero no podés engañar a todo el mundo todas las veces. Hay algo, ¿no? Como, lo que pasa es que hay un problema cultural y ahí sí hay un nosotros que merece ser revisado y que tiene que ver con la valoración de la triquiñuela, del atajo. Yo lo escuchaba a Escola, por ejemplo, hablando y hablando del juego que valora y de los valores deportivos que reivindicaba y poco tiene que ver con por ahí la mano de Dios que celebramos todos, ¿no? No tiene tanto que ver con esos valores, ¿no? Sumo, sumo que nosotros también. ¿Cómo que digo, hay un nosotros ahí constituido sobre algunos valores bastante enclenque, ¿no? Se cumplió ahora un aniversario, no me acuerdo cuál, de cuando Roberto Di Vincenzo, el más grande golfista que tuvo en la Argentina, perdió pero había ganado a Augusta, que es como si fuera un gran slam del tenis. ¿Por qué perdió pero ganó? Porque la tarjeta, los golpes que él hacía, se los anotaba el adversario. Le anotó mal un golpe, él no se dio cuenta, lo firmó y perdió. En realidad había ganado o había empatado, pero ese gesto de nunca, no se quejó, dije, fue un error mío, no vi los golpes que me había anotado el otro. Le generó un prestigio en el mundo del golf y en el mundo del deporte, mucho más alto que el que se hubiese ganado por los golpes bien anotados. Es que a largo plazo, fíjate que terminás ponderando eso, cuando ponderás a un deportista, cuando premiás a lo mejor de la historia, a veces no premiás al que hizo más goles, a veces hasta termina solo esa persona, el que le pega un codazo al de al lado para llegar, quizás llega, pero no tiene con quién disfrutarlo porque nadie, y hay tipos que no, mira, vos hablás de lo cultural y creo que una vez lo habíamos hablado y perdón si ya insisto sobre lo mismo, pero vos fijate que hay argentinos que van al exterior y cumplen todas las reglas y terminan teniendo éxito y vos tuviste empresas alemanas de primer nivel, etcétera, que vinieron acá y terminaron coimeando. Cómo lo cultural termina y cómo nosotros como ciudadanos también nos tenemos que hacer cargo de eso, que vivo este, trajo un auto por la calle. Yo creo que en la medida que vos entiendas que eso lo terminás pagando con tu calidad de vida y si querés no te pongas en primera persona porque quizás a vos no te importa, con la calidad de vida de tus hijos, o sea, lo que les estás dejando en el ambiente a tus hijos. Y vos decís, dos pesos más no te copian. Un buen nombre, ¿no? Como se decía antes. Sí, y fíjate hasta los chistes de argentinos. Entonces, vos en algún punto, me insisto, países con corrupción, países, todos tienen esos problemas. Sí, pero, no es lo mismo, perdón, tener corrupción e impunidad que corrupción y condena. Las empresas estas que vos decís y todas las, condenan, alemanas, se conocieron las coimas muchas veces porque las admitieron las empresas en sus países que prefirieron pagar ahí la multa que se paga, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? En la SEC, cuando se admite una coima que haber llegado acá, que la justicia haya llegado a ese punto, que nunca llegó. Acá cada tanto se conoce, hubo una empresa norteamericana que pagó coimas. ¿Por qué se sabe? Porque en Estados Unidos lo admitieron, no porque la justicia acá lo pudo llegar a determinar, ¿no? Después, aunque la empresa admitió la coima en Estados Unidos, aquí igual el juicio no avanza en ningún lugar, es impresionante. Y vos sabés que, agregando algo que vos decías de la inflación, me pasó algo curioso, eso lo quería contar antes, nada, tuvimos una visita o recibimos la visita de gente de bolsas de Latinoamérica. Entonces, en los indicadores, Argentina estaba primero en todo. Dicen, che, qué bien que les está yendo en todo. Dicen, no contrastan mucho con lo que dicen ustedes y lo que fuera, pero cuando veo tus indicadores y claro, vos decís, PBI, ¿divido un dólar de 150 o divido un dólar de 300? ¿Cuánto vale, no sé, un vaso, divido 150 o divido 300 y yo tengo que vender? Entonces, la credibilidad sobre nuestros números, sobre nosotros mismos, de cómo te está yendo, es como que hasta rompiste el termómetro. Es que, no se sabe, viene el resultado del censo, porque no se pudo llegar a hacer en un montón de lugares. Entonces, a ver, ya el presidente que asuma y se siente, dice, bueno, está estos números, hay tanta gente, hay tantos pobres, si las estadísticas están mal, y el presupuesto, si querés hacer todo bien, ¿cómo lo manejas? Ya está todo mal, ¿no? Bueno, si el 50% de la economía es informal, ¿cómo determinás los números en ese proceso? Bueno, moraleja finalmente o el resumen de la columna. Quizás te da satisfacción de corto plazo, crees que está sacando ventaja de corto plazo, pero a largo plazo la mentira te la cobran. Mirá dónde está Argentina y mirá dónde hay otro, con el potencial que tiene Argentina, con lo que fue la Argentina y lo comparás con otros países, no sé, que arrancaron de mucho más abajo y cómo la institucionalidad camina, 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 y hoy sus activos valen mucho más y su calidad de vida, por seguridad física o por seguridad jurídica, son mucho más altas. Es que es la liebre y la tortuga, ¿no? Al final por ahí convienen los pasitos más lentos, pero mantener el paso seguro y en un sendero claro, ¿no? Mirá Carolina, si yo voy a venir a hacer una columna que dura media hora y vos lo resumís en dos minutos, mucho mejor de lo que yo pude contar. Bueno, perdón, todo el tiempo que les robé, era eso, lo que quería decir era eso, era simplemente decirlo. Estás mintiendo. No, no, fantástico, fantástico, me vino y lo asocié libremente, así que todo ese estímulo cuando viene Claudio Suchovic a hacer su columna bella y bestia. Muchísimas gracias, Claudio. Un honor. Gracias. Bueno, atención porque hubo una entrevista muy resonante hace algunas horas en solo una vuelta más, por supuesto, con Diego Zeynman y todo el equipo. Entrevista al expresidente Mauricio Macri con algunas declaraciones que reavivan una interna ya calienten juntos por el cambio, Nicolás. Tal vez la sange, tal vez la empiece. ¿Será como dice Macri? Claro, tal vez se resuelva o tal vez empiece. Veremos, veremos. La ratifica. ¿Cómo le va? Veremos, buenas noches, ¿cómo están? Se quedó, se quedó. Me quedé porque dije, bueno, ¿cómo no salí con bestia y bestia? Gran programa. Y nosotros pensamos también, que bueno, por supuesto, solo una vuelta más es un gran programa, pero bueno, están invitados todos acá. tiene lo suyo. Ahí es interesante lo de la política y la verdad y la mentira porque como la realidad es dinámica, político puede decir una cosa y después otra sin mentir del todo. Pero no sin costo, Nico Wiñansky, no sin costo y eso lo aprendimos hoy con Claudio Suchovic, que es bella y bestia. Claudio, me encantó. Si la mentira tiene patas cortas, algunos ya caminan con la cola, dicen. Bueno, fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a la pausa. Está chistoso. Bueno, usted tiene su humor y él el Sucho. Muy bueno. Me encanta, me encanta. Muy bueno. Parpadeo, parpadeo. Gracias. Parpadeo. Gracias. Parpadeo. Muy bien. Y tenemos declaraciones muy resonantes aquí en la pantalla de TN. Hace algunas horas el expresidente Mauricio Macri en diálogo con Diego Seymann y todo el equipo de Solo Una Vuelta Más. Definiciones, esperaba, ¿no? Que Macri hable. Ya había estado hablando, pero bueno, publicó su libro. ¿Para qué? Para qué. Su segundo libro, después de Segundo Tiempo. Sí. No vino, no vino. Era Primer Tiempo. Segundo Tiempo, perdón. Para qué, es como otro título que no tiene que ver. Se esperaba que el segundo libro tenga un título parecido o vinculado al fútbol, no lo tiene, pero sigue en carrera Macri. Quiere ser presidente. Odia a Rodríguez Larreta. Odia a Bullrich. Quiere a Bullrich. Quiere a Rodríguez Larreta. Está enojado con Carriera. No, pero además todo lo cruza. Todo. El mundo del radicalismo. ¿Cómo se lleva con el radicalismo? Bien, bien, bien. Yo estoy escuchando a todos y la verdad que bueno, para mí lo principal es el diálogo, chicos. Sí. El diálogo. Bueno. Sobre todas las cosas. Bueno. ¿Lo escuchamos? Por eso debería decir. A ver. Patricia Burrich, presidenta, ¿te la imaginaste? Trabajando, trabajando. Sí, claro, obvio me que me lo imagino. Más vale que me lo imagino. Por algo, por algo está trabajando, caminando, y yo te he dicho que el PRO tiene tres candidatos que han mostrado aspiraciones, que los tres son muy valiosos. Siempre quiero estar de acuerdo con Miguel Ángel Pichetto, porque para mí es un dirigente de los pocos de la vieja guardia que tiene una idea de país, que realmente, como yo lo llamo, es un patriota, porque él siente, le duele que la Argentina no progrese. No está por el poder por él en sí mismo, está por hacer algo bueno para todos. Y que lamentablemente la corriente que invadió la política argentina en los últimos 20 años es la del oportunismo. ¿Qué me dan la encuesta? ¿Para ahí voy? ¿Qué me conviene para estar en el poder? ¿Qué me conviene para beneficiarme del poder? Miguel Ángel Pichetto es todo lo contrario, todo lo contrario. Creo que las ideas de la libertad son ideas muy potentes. Y el debate de esas ideas ha enriquecido el futuro de la Argentina. Después cada uno tiene su estilo. ¿Viste que Carrió dijo no acompaño ideas fascistas como marcando el territorio de no, si el espacio se acerca a las ideas de mi ley, ella lo asocia a ideas fascistas. Bueno, de vuelta, para eso están las PASO. Bienvenido, cada uno proponga sus ideas y si la gente elige ideas de cambio profundas, muy acorde a recuperar las libertades, gobernará un sector de la coalición. Él está buscando su lugar. Yo creo que tiene que transmitir ideas y valores y creo que por ahí puede conquistar un voto. Agrediendo a otros de la coalición nadie va a sacar un solo voto. Es así. ¿Te sentiste impactado por el comentario de populismo institucional? No, a esta altura ya me sorprenden muy pocas cosas. Hay una sola cosa que me tiene muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, que no me puedo recuperar, que es el éxodo de los jóvenes. Eso me está matando, me está liquidando. Lo que me pasó, ahora que fui a enseñar a cinco universidades distintas y recorrí mucho, mucho, muchas veces es la cantidad de jóvenes argentinos que me decían Mauricio, nos fuimos, ojalá vuelvan, ojalá vuelvan a restablecer las cosas, pero a nosotros nos va a llevar un tiempo volver porque nos sentimos maltratados, que no valoran nuestro trabajo. Eso lo tenemos que parar. Hoy estoy acá principalmente para hablarles, esa es mi cámara, a los jóvenes para decirles por favor, por favor, nos demos una oportunidad más, una oportunidad más, porque ha habido aprendizaje, hoy vamos a tener un mandato global, la gente entendió que la libertad es un solo concepto, política y económica, y quiere cambiar, quiere asumir el riesgo de soltar para construir algo que realmente nos dé futuro, y lo que ustedes están buscando lograr en otro país, tienen millones de argumentos para hacerlo, digo, pero nada compara con lograrlo en tu país. Muchos argentinos ya se dieron cuenta y dicen, ya no me engañan más, este cuentito de con el Estado me vas a arreglar, es el cuentito de Aerolíneas Argentinas, de Aerolíneas Argentinas con los avisitos lindos, románticos, costó más de 10.000 millones de dólares, tendríamos la red de trenes de carga más moderna de Latinoamérica, esos serían millones de puestos de trabajo desde Jujuy hasta la Patagonia. ¿Lo privatizarías? Pero lo que sea, no hay que poner un peso más, el día del primero del gobierno, es decir, acá no se pone un peso más, que vuelen todos aquellos que con el pasaje que venden se autofinancian, si hay empresas llenas del mundo que quieren venir como ya vino Flybond y JetSmart y que lleva a la gente por la mitad de precios que lo lleva Aerolíneas, bueno, habrá otras y si Aerolíneas y sus empleados están dispuestos a trabajar con lo que venden de los pasajes se irán trabajando, si no, no pueden volar más. Bueno, fuertes las declaraciones, me quedo con este último punto de Aerolíneas Argentinas que sin dudas es un tema sensible, pero también es cierto que esa democratización del poder volar, hubo mucha gente que voló por primera vez años atrás, se frenó a partir de esta política de darle centralidad siempre absoluta a la Aerolínea Bandera. Sí, un par de cosas, si querés, sabemos qué quiso decir cuando dijo. A ver, es un juego que conoce Guiñazqui de sus años de noticias. Te escucho, Nicolás. A ver, presidente, primero, escúchenlo bien, todas las veces que dijo la palabra libertad. Como un solo concepto, ¿no? Es libertad. Fonómica y política. Libertad, ¿por qué? Porque es lo que está captando votos hoy con mi ley. Va. Dijo, me imagino a Bullrich presidenta, ¿no? Está primera en las encuestas, la interna con Rodríguez Larreta de él es fuerte y se está jugando ahí la ficha más fuerte, Bullrich, Macri, ¿no? Ahí está, digamos, ratificando que, sí, hay una interna y que él está de un lado. O tal vez está diciendo eso y después pasa otra cosa, ¿no? Que también puede pasar, pero... Pará, en algún momento, Macri, en una interna, por supuesto, no análoga porque no es de la misma envergadura, pero ¿te acordás vos lo golpeada que quedó Gabriela Michetti en aquella interna? Nunca más. En la que le puso el voto de confianza a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? A veces la ficha cae para un lado o cae para el otro. Y no dijo, me imagino, a Vidal, ¿no? No, 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 la subió al ring definitivamente. Él dijo, yo todavía no, yo no me anoté. No dijo, no me voy a anotar ni no voy a estar. Si lo escuchan, parece ser el discurso de alguien que quiere ser presidente. Dijo, el primer día de la presidencia privatizaría a Horacio Rodríguez Argentino. Pato se tiene que portar bien porque si no, Horacio la reta. Entonces, parece que... Muy bien. Dijo, ¿no? Casi tan bueno como los míos. Expresidente. Dijo también que Pichito es un patriota y que es de los pocos políticos que no es oportunista. Lo que está diciendo es Pichito, seguí estando juntos por el cambio, vas a tener un lugar, sos un hombre valioso. Pichito está jugando un poco con un peronismo residual que de a poco va recolectando, digamos, por varias provincias. Es peronista, mucho más peronista de los otros dirigentes, pero Macri lo deja, o lo trae, le da un poco de cariño, ¿no? a Pichito. La palabra libertad es muy potente y esto enriquece el debate, dijo Milley, ¿no? También está dándole un niño a Milley, podés estar dentro de la interna de Jutos por el Cambio. Lo mismo que dijo... Milley acá habló en el escenario de un balotage con Macri, Milley se animó, ¿te acordás vos? A decir, aventurar, yo en un balotage con Cristina 70-30, cuando le preguntamos por Macri, no se aventuró a arrojar ninguna cifra, dijo, sería un muy buen escenario porque la gente tendría dos buenas opciones, ¿no? Tuvieron reuniones, hay una buena sintonía, igual que Bullrich con Milley, pero Carrió, ¿no? Y le preguntó muy bien, Diego, sobre eso, dijo, no comparto ideas fascistas, hablando de Milley. ¿Y qué dijo lo que dijo Macri? Bueno, para eso están las PASO, si vamos los candidatos o se candidatean en las PASO de Jutos por el Cambio, gente como Milley y gente que piensa distinto como Carrió y gana Milley, bueno, va a gobernar otro sector de la coalición, dijo. Siguió, entonces ahí, ¿qué quiso decir cuando dijo lo de Carrió? A pesar de lo que piense Carrió, si en las PASO está Milley o gente de Milley o las ideas de Milley y ganan esas ideas, bueno, va a gobernar esa parte de la coalición. Sobremanes dijo, creo que está buscando su lugar, tiene que transmitir ideas y no agredir, lo que está diciéndole directamente a Manes es no vuelvas a hablar de la cuestión del espionaje o de otras cosas que ocurrieron en el gobierno de Macri y que estés investigando la justicia porque eso no está bien. Así no vas a conseguir ni un solo voto, es la próxima te cortamos la cabeza. Le marqué la cancha. Bueno, y con la repregunta de Diego Seingman, que Diego le pregunta si estaba sorprendido, dijo, yo ya no me sorprendo de nada, digo, como que la vara para medir a Manes me parece que bajó bastante dentro de Juntos por el Cambio porque quedó muy raleado y quedó muy, te diría, solo o en soledad con esas declaraciones aún dentro de la Unión Cívica Radical, ¿no? Hay muchos que salieron a desmarcarse. Sí, pero no lo dijo porque sí. No sé, pero seguro, no, claro. Tal vez sea una estrategia. Falta mucho, están todos jugando su partido y por eso hay que interpretar qué quiso decir cuando dijo. Cuando habló del éxodo de los jóvenes es porque quiere captar también con esta idea el voto joven. no está más en el peronismo del voto joven. Estaba, lo tenía en su momento la Cámpora Cristina Kirchner y lo perdió. Lo perdió. Es así. Y también es el voto de los padres de esos jóvenes que se quieren ir. O sea, clase media, media alta, él está diciendo quédense porque va a haber una oportunidad. Cualquier político tiene que vender futuro. Si no vende futuro o esperanza no puede ser candidato a nada. Diciendo esto Macri está diciendo vamos a cambiar esto que está mal que es la Argentina entonces dice esto es lo que más me duele de todo. Ahí pescan varias lagunas diferentes. Entre los chicos que se quieren ir los padres que no quieren que sus hijos se vayan y los que están desanimados de todo. Cuando habla de privatizar aerolíneas es una idea fuerte. Dijo no hay que poner un peso más. Es una idea fuerte. Y lo que está uno y esto lo recato. Hay que decir que no es nueva y acá es todo cínico me parece que rescato algo que tiene que ver con cómo se corrió la discusión política. Quizás el mismo Macri más allá de que ha sido muy categórico con respecto a la situación de aerolíneas argentinas también lo fue el ex ministro de transporte Guillermo Dietrich pero también la emergencia de Milley corrió la discusión y habilitó ciertas discusiones ya sin tapujo. Entonces todo el mundo está diciendo lo que realmente piensa o piensa hacer. En ese sentido creo que Milley corrió la discusión política claramente. Está bueno eso que decís y la realidad porque cuando dice no hay que poner un peso más en aerolíneas también hay una cosa hoy no hay plata no hay un peso más para aerolíneas pero lo que está bueno es que hay una idea ahí te puede gustar o no pero dice la privatizaría no tengo ningún problema pues lo mismo que ¿cuánto dijo? 330.000 gendarmes o 33.000 gendarmes la comparación tal vez ahí no es del todo feliz porque son personas pero está hablando de la seguridad en lugar de perder plata con aerolíneas yo te voy a dar más seguridad ¿no? enumerando 33.000 gendarmes que es un ejército bueno pero no importa te tomás tu tecito que tenemos un parpadeo más bueno a ver hubo muchas declaraciones pero me parece que estuvo muy bien el que quiero decir cuando dijo y todo este desglose que has armado Nicolás Guiñaz que declaraciones de Mauricio Macri que dice no me subo por ahora pero está está arriba está jugando está jugando en la previa electoral o en la previa del año electoral está caliente la interna esa y la vamos a seguir por supuesto esto recién empieza hacemos un parpadeo ya venimos dale